Muchachas, colirio visual, aplauden los muchachos de tarde, oye no, aquí cuando se traen las muchachas y uno hace así, todo el mundo aplaude, nos traen material nuevo, carne fresca y señores aquí no hay quien aplaude, gracias Toni, las mujeres también, carne fresca para nosotras. Bueno entonces yo te voy a dar un aplauso lindo para ti mi amor, porque tú también eres una hermosa venezolana, ahí está Clarita con nosotros de Venezuela. Así es, bueno sabes quién, vámonos al calendario comunitario Erick, vamos a brindarle a la gente todo lo que tenemos para hacer durante esta semana y hoy me acompaña por supuesto Erick que nos va a dar las indicaciones que son bien para todos ustedes, adelante, vámonos con este calendario, el 10 de junio señores tenemos un seminario para pequeños comerciantes o negocios en el centro universitario Ana G. Méndez a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, esto está ubicado en el 3655 de Waters Avenue. En junio del 14 al 16, cumbre médica sobre viajes y cuidados de salud, información y registración en el www.thermicaltravelizumi.com. Ah bueno, ellos lo ven ahí, ellos lo ven en pantalla. Del medicaltravelizumi.com. El 27 de junio tenemos un evento lindísimo y es el Miss Latina Tampa, esto va a ser en el Event Factory a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y la información la puede conseguir a través del 813-520-3143. Y de junio en junio, del 4 al 6, Spanish Business Expo Chance Community Convention Center, el 9800 International Drive. Ya lo saben, ya lo tienen en pantalla, no lo olviden. Así es, y a partir, y esto es para la ciudad de Orlando señores, también tenemos a partir del 18 de junio hasta el 26 de julio, El Sapo y la Princesa. Aquí no hay, espero que no sea nada alusivo, en el Teatro de Shakespeare de Orlando en el 812 East Rollins Street. Y ya lo saben, en junio 26 películas, Los amantes al cine, sí señor, en el Parque Maleficent, Lake Elgale Park, el número 512 East Washington desde las 6 hasta las 8. Totalmente gratis, vamos todos para allá, a ver películas. Ahora sí tenemos muchas actividades que hacer y esperemos que todos ustedes, mis amigos, pues puedan disfrutar de todos estos eventos que van a tener tanto en la ciudad de Orlando como en la ciudad de Tampa. Diviértanse. Nosotros tenemos que irnos a ver a una pausa, pero no se vayan porque regresamos con lo último de las noticias, también vienen por ahí los deportes y más adelante, ¿qué tenemos, Eric? Tenemos muchas cosas importantes, más adelante está con nosotros el portavoz de la policía de Tampa, el señor Denny Small, hablando de la importancia de conversar sus pruebas médicas o de comprobar sus pruebas médicas, que no se vaya usted aquí de Buenos Días Latino. Manténgase con nosotros, seguimos disfrutando de lo mejor. Gracias. Mua. 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 ¡Gracias!